Música 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 ¿De dónde viene? Guatemala Saludos a Guatemala De aquí, de Acapulco Aquí del canal de la Nena Vlogs Bueno, espero que les agrade Este pequeño video de aquí De la Feria de las Cartacias A El canal de Marcela Jiménez Bernabé La Nena Vlogs Espero que les agrade En el otro casi no hablé porque estamos escuchando la música ¿Ok? Pues gracias a Dios Por un día más de vida Y pues aquí estamos Haciendo un pequeño video De aquí, de Acapulco Estado de México Pues aquí yo he vivido 37 años Miren, aquí venden de todo Entonces Me voy a preguntar ¿De dónde vienen? De Corea Venden de Corea Ya miraron Todas las Las bebidas Son de diferentes países Que están aquí En México Bueno, en Acapulco Estado de México Disculpe, ¿de dónde viene? Ecuador ¿Ande? Ecuador Ecuador Miren qué bonitos vestidos Rebosos De Ecuador ¿Ok? Muy bonito Cruz Y miren las cruzas Los vestidos Y este Los chales Y diferentes pijeritas Varias artesanales ¿Y aquí de dónde vienen? Disculpe ¿De dónde? ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México Ah, bueno, aquí de la capital de Ciudad de México Vamos a seguir haciéndolo en el video Para que vean qué bonita es la feria de Acapulco La feria de las Cactáceas Pues disculpen que no he hablado ¿Verdad? Dejé que se escuchara la música del grupo Muy bonito Me gustó mucho ¿Y aquí de dónde vienen? Disculpe Hola, soy de Argentina Bueno, este joven viene de Argentina Espero que nuestro canal les agrade Este joven viene desde Argentina Muy, muy bonito Gracias Bueno, el último día viniste Bienvenido, bienvenido Y gracias por venir aquí a México Y a la Acapulco A la feria de las Cactáceas Gracias Bueno, hasta pronto joven Esperemos que el otro periodo Del otro año Aquí lo esperemos Sí, que nos hagan promocionantes Porque ahora viniste el último día Ah, sí Bueno, pero aquí estamos Aquí estamos Ya en mi canal te seguirán viendo De allá de... Mi canal es muy visto por los Estados Unidos ¿Ok? Bueno, también de mi pueblo Iscamilpa De la República Mexicana Ah, aquí vienen del Perú Saludos a Perú Saludos 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 a la nena Blogs Diga, a la nena Blogs Bueno, de aquí de Acapulco Estamos haciendo este pequeño video ¿A las costillas ahumadas? ¿A cómo las costillas ahumadas? 150 a la orden Ahorita que termina de hacer mi video Nos venimos a echar las costillas ahumadas Muy ricas Bueno, voy a seguir haciendo el recorrido Con lo que sigue Hay muchos negocios Muchos puestos aquí Pues yo viví aquí, como les comento 37 años ya Y pues nunca me imaginé, ¿verdad? Que estemos compartiendo todo esto a varios lugares Saludos a nuestros paisanos De toda la República Mexicana De todo el mundo Vino mucha gente aquí A la Feria de las Cancasias Ay, me comentan de Argentina Que por qué no vine antes Pero como les comento Andaba apura de vendiendo la jojolí Bueno, aquí venden varias cosas El café Pastas para mole Muchas gracias La pasta de mole Las pastas para el mole Yo venden a jojolí Bueno, también soy youtuber ¿De dónde vienen? Milpan, arriba de Xochimilco Ok, mucho gusto Bienvenido Muchas gracias Aquí en el canal de la nena Vlogs Y a Japúsco La Feria de las Cancasias Gracias Primero Dios Para el otro año Los esperamos aquí Muchas gracias Estamos muy grandes Ok, bueno Hasta pronto Hasta pronto Pues aquí seguimos Disculpe ¿Usted de dónde viene? Hidalgo Viene de aquí Cerquita de Hidalgo Vamos cerca Pero qué bueno Me da gusto que esté aquí Como observan La pulpa esta es Pues de Nosotros le decimos De la sábila Pero es aloe vera Ustedes saben Que es muy buenísima Para todo ¿Verdad? Para todo Bueno Por la madura Estaba digestivo Salud de vacilés Salud de las colites Estremito Que hable duro Es lamentable Pero Se le quita Ok La pulpa de sábila Contiene nulita Nulita favorece muchas gracias bueno, sigo mostrándoles muy bonito todo algo saludable pues aquí el queso ¿de dónde vienen? de Tihuacán de aquí, cerquita ¿qué tipo de queso es? de cabra, de vaca a ver, yo nunca he comido de cabra ¿cuánto sale? este es un ahumado de vaca ¿cuánto? un ahumado de leche de cabra este es ahumado de leche de cabra vean, me lo voy a probar que rico bueno, aquí seguimos mostrándoles la serie de las cantazas muy bonito todo ¿de dónde viene esa amiga? ¿de Pachuca? Pachuca, Pachuca Hidalgo cerquita de aquí a una hora miren qué bonitos rebozos ¿este en cuánto sale amiga? ¿todos? 200 ¿este 200? sí, ese 100 ok, por el bordado exacto ok, miren qué bonitos pues ya están los gabanes blusas seguimos mostrando la feria de las cantazas aquí ¿aquí de dónde viene amiga? de Santo Domingo Colomapa en eso se encuentra ubicado en el municipio de Tecama estoy cerquita de Laifa ok, mucho gusto y bienvenida muchísimas gracias gracias ojalá y puedan venirse sí, aquí los esperamos un rato más ya mañana nos vamos tempranito ok, mucho gusto tenemos, tenemos productos de telar tenemos mermeladas conservas todo se está en el nivel natural ok muy amable gracias bueno me da gusto que todo lo que hay aquí ya vieron qué padre buenas tardes buenas tardes ¿de dónde viene? del pueblito de San Luis de Coquitlán de Mascalapa oh, sí, cerquita de aquí ah, de aquel lado del cerro ajá rumbo a Santa María Tipa eso mero muy bien muy bien pero si gusta echamos a andar el telarcito para que lo vea bien ok ahí vamos ok, ok les van a mostrar para que vean cómo se trabaja el señor cómo trabaja la tela para hacer de los rebozos desmanteles servilletas qué bonito en nuestro país México tenemos mucha gente inteligente mucha gente trabajadora ricos ricos en cultura mucho, mucho miren qué bonito qué bonito bastante bonito aquí estamos en Acapulco en la Feria de las Cactasias sí, es la Feria de las Cactasias cada año cada año cada año aquí el año 2022 espero que les agrade y que desde Estados Unidos no se olviden cuando vengan a México que vengan aquí a este a ¿cómo se llama el lugar? a Pusco no, pero usted ¿dónde trabaja esto? yo soy del Pueblito de San Luis de Cautitlán una mitad ándale ahí mismo también venden claro claro ahí está el taller en el mero centro a cuadra y media rumbo a Pirámides ok muy amable ahí estamos bien cerquita miren qué bonito qué bonito lo pueden encontrar igual ahí cada ocho días en Tepozotlán ah, también va hasta Morelos así es a Morelos bueno, es el Estado de México hay otro Pueblito de San Luis es Pueblo Mágico ah, bueno, bueno ¿vale? para que estén pero para que estén 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 saludos a Cautitlán cuando se echen una vueltecita a Pirámides estamos a 20 minutitos rumbo a si fueran a la base aérea militar ahora a Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles ok estamos ahí en medio ¿vale? mucho gusto gracias bienvenido gracias miren qué bonito qué bonito qué bonito trabaja ya vieron bueno sigo trabajando yo también bueno voy a seguir mostrándole lo de la feria bueno aquí hay otro de otro país o no sé ¿de dónde viene? ¿de dónde? de San Poala damita aquí viene de San Poala ¿qué? ¿dónde? ¿vente, vengo? Hidalgo Hidalgo ok por Ciudad Sago es lo que hacen ¿en el qué? ¿en el qué? ¿cómo se llama esto? las sorprendas como el Baileys ah, mire ¿lo va a subir al Facebook? ¿o qué? ¿lo va a subir al Facebook? yo creo que sí sí, es mi canal de YouTube yo soy YouTuber ah, ok ok, bueno que bueno muchas gracias muchas gracias sí, pues aquí estamos a la orden hasta luego prueba el mezcal me voy a emborachar ay, no me gusta me voy a ataratar muchachos no me gusta el mezcal aquí son los ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? de aquí de pirámides viene de pirámides no, unos ricos helados ¿verdad? muy ricos sí ¿de todos los sabores? de todos los sabores ¿o de qué? tenemos de cajeta maméi piñón piñón salsamora con queso déme lo de salsamora ¿ustedes creen que me voy a comer lo de salsamora? ¿este de qué fue? ¿de qué fue? ese que le di era de piñón muy rico, ¿eh? muy rico bueno, sigo aquí mostrándoles lo de la feria voy a tomar un pequeño rececito para tomarme el heladito de salsamora con no sé qué pero ahorita ¿salsamora con qué? con queso con queso a ver, ¿qué pasa? que ya saben que me hace mal la leche pues que tengan bonita tarde que Dios me los bendiga voy a tomarme el heladito de salsamora con queso y seguimos haciendo más videos espero que les agrade abrazos y besos para todos familiares, conocidos y amigos hasta todas partes del mundo bye